... ... ... ¡Sólar de arriba! ¡Sólo al piso! ¡PAARRDERA! ... Sácalo, sácalo Gracias. Arriba, oye, hay ganado. Gracias. 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 Sin falta, vente, 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 vente. Dale, Luis. Vamos, vamos, Luis, vamos, vamos, vamos. Mimo, con él vas Mimo. Mimo, si él pasa, va a ser. Barrio, voy contigo Barrio. Barrio, voy contigo Barrio, voy contigo Barrio. Barrio, voy contigo Barrio. Barrio, voy contigo Barrio. Seguro, voy contigo Barrio. ¡Eso es gol, Darío! Vamos, Mauricio, vamos. Hoy regresa la volante, que se van a los centrales. Dos de cuatro acá. No queda pronto, no lo sobra. Patrício, ahí no va. ¡Bforest. Tengo una impure. Me身, pue, pa' آ 디 essence. ¡Boi! ¡Boi! ¡AAAA! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Coge tu puesto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cierra, Luis! ¡Luis, cierra! ¡Luis, cierra, Luis! ¡Luis, cierra! ¡Luis, cierra! ¡Luis, cierra, Luis! ¡Luis, cierra! ¡Luis, cierra, Luis! ¡Luis, cierra! ¡Luis, cierra, Luis! ¡Luis, cierra! ¡Se rompe uno, rompe otra! ¡Chavo! ¡Está solo, Chavo! ¡Oye, ya tengamos la pelota! ¡Tengamos la pelota! ¡Hagamos la cacha un poco más corta, amigos! ¡Está muy bien encendida! ¡Entra! ¡Entra! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Mauricio! ¡Bien! ¡Bolando, Mauricio! ¡Bolando! ¡Bolando, Mauricio! ¡Ambroje, la afflode! ¡Espéralo, espéralo! ¡Espéralo, espéralo, espéralo! ¡Espéralo, espéralo! ¡Espéralo, espéralo, 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 espéralo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oiga! ¡Eh, perdido, perdido! ¡Sí! ¡Solo mismo! ¡Solo, solo! ¡Tírala! ¡Tírala que te va! ¡Solo, profe! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Cari! ¡No hace los pies! ¡En este toque juega para adelante mejor! ¡Mira! ¡Eh, eh! ¡Hazle la vuelta, Cari! ¡Eh, señor! ¡Tala! ¡Solo! ¡Eh! ¡Jory, Jory! ¡Jory! ¡Solo, sujeta! ¡Oh, no hay nada, no hay nada! ¡Eh! Gracias. 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 ¡Ah, ah, ah, ah! Solo, 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 solo mismo. Sigo tocando. Dale, dale, dale. ¡Sigue, eh! ¡Toma! ¡Arriba, solo, solo! ¡Ajá, ahí fue chino! ¡Suya, suya, suya! ¡Eh! ¡Ajá, ah! ¡Ajá, ah! ¡A para dentro, a para dentro! ¡A dentro! ¡Eh! 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 ¡Arriba a la izquierda! ¡Ah! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Girio! ¡Eh! ¡Fuesley! ¡Ben, ven, ven! ¡Fuesley! ¡Fuesley! ¡Dá, aguarda! ¡Acuera, ad over! ¡Acuera! ¡Carabos! ¡De but, hey, se va! ¡Se asusta! ¡Cierre, gente, j motive! ¡Fuesley! ¡Hace atrapado! ¡A bien, cariño! ¡Fuesley! Gracias. 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 Gracias.